¡Ahhh! 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 ¡La plata cota! ¡Qué viste usted! ¡No piensan que el rejala había que ser legal! ¡Jajaja! Bueno mame, arranca Fanbox! ¿Qué soy yo? ¡Arranca Fanbox! 40 segundos para Fanbox... ¡Tiempo! ¡Dios! ¡Dios! Si es así vengo a matarte vengo a violarte ¡Y si sabes que tengo la astilla! ¡A tu mamá le dicen parrillera porque calienta todas las morcillas! ¡Aquí esta pibrihueta! Lo hacemos así nomas tranquilo porque comemos de tres rimas y tres segundos te aniquilo ¡Debo trabajar me con todo el talento! vas a por bien, la cuenta te rompo el hongo con cloroformo, te duro y chau ¡Ey! ¡Inseguida te pongo a dormir! ¿Sabes que te dice enojado? ¡Puto sí! ¡Sacrónense! ¡Te digo me gusta de frutos! ¡Sí! ¡Así nomas te digo, yo soy un uncía! ¡Sí! Porque yo nací, porque no yo para el rap Yo nací, no digo pa, yo te bruto a matar, puto Si ha sido un rollo, te lo disfruto Dale, 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 dale Date esta pica, el nate improvisa Date cuenta, ya lastima Que le pediste a Papá en él un corpiño Esa seta me parece más grande Que el pelo de Don Patiño El nate improvisa, viste, tira, el pichar Hoy te morís gordito porque vengo a lastimar Corto tu yugular porque eres un animal Me pongo más especial, lo hago más brutal Si querés más acor, con la inmovilización Te parás el pelo bocordito, me parece muy cachetón Eso de entregar tanta huaca El nate improvisa, viste, jato, tira, tira, blanca Cuidado Vas a fanbox Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video